Oración del Adviento. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios Todopoderoso, aquí estoy delante de ti para suplicarte que este tiempo de Adviento lo viva de una manera increíble, preparándome para el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Tú sabes que yo te amo mucho, mi Señor, por eso quiero prepararme de la mejor manera. Quiero que este Adviento sea maravilloso y definitivo para mí, en donde me dé cuenta con todo mi corazón que mi Señor ha venido para mí, que mi Señor ha decidido nacer en un niño pequeño para darnos la salvación, el amor y la cercanía. Ayúdame Dios para recibir al Niñito Jesús con muchísimo asombro, pero sobre todo con gran entusiasmo. Ya no quiero que pase un año más y que yo siga siendo la misma persona. Cuando el Niñito Jesús nace en nuestro corazón, nos volvemos diferentes, cambiamos, mejoramos nuestra vida familiar, nuestra vida espiritual, todos los ámbitos de nuestra existencia. Es una tristeza que en muchas ocasiones no vivía el Adviento como tenía que ser. Este tiempo maravilloso, de asombro, este tiempo de sorpresa, este tiempo de estar a la espera de que nazca el Rey del Universo. Por eso, ahora con todo mi corazón, me comprometo a vivir este asombro de mano de la Virgen María y caminar con ella para que me lleve a Jesús. No cabe duda que la primer persona que se maravilló por el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor fue la Virgen María. Ella supo estar al pendiente. Ella supo tener fe, esperanza y caridad en el nacimiento de Dios. Por eso, quiero aprender de ti, Madre María, a caminar juntos hasta llegar a Jesús. Enséñame el valor de la humildad y de la sencillez que tú tienes, Virgen María, para que de esa manera yo siga adelante con muchísimo ánimo y con gran empeño en este tiempo del Adviento. Oh, Madre del Cielo, te suplico por favor con todo mi corazón que me ayudes para que no me distraiga con las cosas materiales, con las prisas de la vida. Incluso, concédeme la gracia de darme cuenta que el miedo, la preocupación, la angustia y la desesperación no vienen de Dios. Por lo tanto, quiero sacar de mi vida todos esos sentimientos y abrirme a la gracia, a la gracia del nacimiento del divino niño Jesús, tu hijo muy amado. Concédeme, oh Virgen hermosa, ser suficientemente humilde como tú y acercarme al sacramento de la reconciliación. Sé que es importante vivir en gracia para recibir al niño Jesús. Por eso, en este Adviento, quiero confesarme y evitar el pecado a toda costa, para que de esa manera me mantenga en gracia y en Navidad mi corazón esté puro y radiante como la nieve. Oh Virgen María, concédeme la gracia de ser constante en mi caminar. Así como tú fuiste a visitar a tu prima Santa Isabel, permíteme también a mí, en este tiempo de gracia, estar más cerca de la iglesia, caminar hacia la iglesia y de esa manera preparar mi corazón de la mejor manera posible. Te suplico Virgen María que me ayudes también a caminar de la mano de San José, el varón justo y humilde, que en su silencio supo hacer la voluntad de Dios. Ayúdame, Señor San José, y muéstrame cómo le hiciste tú para tener una fe tan grande, para incluso en sueños, escuchar a Dios y cumplir su voluntad. Estoy asombrado y maravillado, oh Señor San José, de cómo a través del silencio cumpliste la voluntad de Dios. Hay muchas personas que nos la pasamos hablando, diciendo esto y aquello, pero no damos testimonio y menos cumplimos la voluntad del Padre, mas sin embargo tú, en silencio y calladamente, siempre hiciste la voluntad de nuestro Padre Dios. Quiero aprender de ti, oh Señor San José, por eso tómame de la mano y muéstrame el camino del silencio, de la humildad, pero sobre todo de la esperanza. Oh Señor San José, ayúdame, te lo suplico con todo mi corazón, para encontrarme con tu Hijo adoptivo, nuestro Señor Jesucristo. Enséñame a serenarme en este tiempo del Adviento. He pasado un año con muchos problemas, situaciones difíciles, con muchos retos, pero ahora, en este tiempo del Adviento, quiero estar tranquilo y sereno, para que mi alma se dé cuenta de la maravilla de que el niño Jesús nace en nuestra vida y en nuestro corazón. Oh Señor San José, quédate conmigo, por favor, y condúceme hacia el Rey de Reyes y Señor de los Señores. A ti, Espíritu Santo, te suplico que me permitas vivir con asombro esta Navidad, de darme cuenta del gran milagro que es que el niño Jesús nazca en medio de nosotros. Ayúdame a darme cuenta, oh Espíritu Santo, y a vivir con asombro de que lo que va a suceder esta Navidad es un milagro. El Rey del Universo, creador de todo cuanto existe, ha decidido nacer en un niño pequeño para estar cerca de nosotros, para amarnos, para llenarnos de cariño, pero sobre todo para acompañarnos. Espíritu Santo, permite, por favor, que yo pueda darme cuenta del gran milagro que está a punto de suceder y que no deje pasar esta oportunidad del Adviento para prepararme junto con toda mi familia y la iglesia del mundo entero para recibir al niño Jesús. Que en este año todos estemos preparados y bien dispuestos. Que el niño Jesús llegue contento a nuestros corazones, limpios y sobre todo en gracia. Oh Espíritu Santo, ilumíname por favor con el fuego de tu amor, para que pueda amar con toda mi alma al niñito Jesús y que lo que más yo quiera en este tiempo de Adviento y en la Navidad sea a Jesús. No los regalos, no el espectáculo, no la cena, no las distracciones, sino que lo que realmente me emocione sea el nacimiento de Jesús, que viene para salvarme, que viene a darme nueva vida, que viene a mostrarme el camino de la salvación, el camino para llegar al cielo. De mi parte me comprometo a vivir este tiempo de Adviento de la mejor manera posible, a hacer esta oración todos los días y de esa manera prepararme pausadamente para el nacimiento de Jesús. Señor Jesús, tú sabes que te necesito. Ven a mi vida por favor. Hay tantas cosas que tengo que cambiar, que tengo que mejorar. Por eso divino niño Jesús, enséñame para que en este tiempo yo pueda abrir mi corazón a tu santa gracia, estar dispuesto a recibirte con todo mi corazón, con un corazón puro y sincero, dispuesto a amarte, dispuesto a reconocerte, pero sobre todo a recibirte. Oh divino niño Jesús, quédate por favor conmigo y en este tiempo del Adviento ayúdame a prepararme, a aprovechar esta gran oportunidad de salvación para recibirte entre mis brazos. Y por último, te pido por todas aquellas personas que no creen, que no tienen fe, que no esperan en ti. Te pido sobre todo por los que no le encuentran sentido a su vida, por los que no están felices, por los que no te conocen o no quieren estar cerca de ti. Que se den cuenta que no hay lugar más maravilloso para estar que en tus brazos. Oh divino niño Jesús, que en este tiempo muchas personas se acerquen a ti y dejen atrás todos sus prejuicios, todas las cosas que no les ayudan a darse cuenta que tú mi Señor eres el Rey de Reyes y Señor de los señores. Oh mi Dios todopoderoso, que en este Adviento muchísimas personas se encuentren contigo y que el ambiente de Navidad que ya se respira les ayude a entrar en una iglesia y descubrir lo maravilloso, lo fantástico que es estar junto a ti. Amén, amén. Soy el Padre Sergio y te invito para que hagas esta oración de Adviento todos los días, hasta la Navidad. Y repite conmigo, ven Señor Jesús, ven a salvarme, no tardes más. Gracias de todo corazón querido Feligrés Digital por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta, que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.